¿Qué son los medicamentos más usados para control de peso y sus consecuencias? Vamos a ver un poquito de ello. Debemos de tener mucho cuidado con lo que nosotros estamos consumiendo para adelgazar. Muchas veces la mayor parte de estos elementos pueden estar utilizando hormonas tiroideas. Si utiliza la hormona tiroidea, se sobreestimula la tiroides creando un cuadro de hipertiroidismo, donde el metabolismo es más acelerado, se va a consumir un poquito más de energía y vamos a ser unas personas más delgadas. Si con algo ustedes no quieren jugar, es con su tiroides, créanmelo. ¿Por qué? Porque cuando una persona, es como una liga, se estira, se afloja, se estira, se afloja, llega un momento en que se rompe y eso mismo sucede con la tiroides. Si nosotros no la cuidamos, vamos a hacer que nos volvamos hipotiroideos. Y ahí sí que el metabolismo va a estar lento y vamos a estar condenados, si queremos ser delgados, a un mantenimiento constante y a dietas muy estrictas para poder mantener el peso. Por otro lado, hay otros medicamentos que son anorexigénicos. Estos son inhibidores del apetito, pero muchas veces estos medicamentos entran al sistema nervioso central. Nos pueden dar taquicardia, nos pueden poner nerviosos. Este tipo de medicamentos, por un tiempo prolongado, pueden hacer que recaigamos nosotros en algún problema de anorexia. ¿Qué debemos de hacer? Vamos a tratar de evitar este tipo de medicamentos porque el daño que ocasionan puede ser muy fuerte a nuestro organismo. Por otro lado, también tenemos medicamentos que son diuréticos. Estos, lo único que van a hacer es que nosotros adelgacemos, pero no por pérdida de grasa, sino por pérdida de agua. Cuando nosotros volvamos a nuestros hábitos, quitemos ese medicamento, la ganancia de peso va a ser todavía mayor. Si quieren saber un poquito más de esto, por favor consulten a su médico.